¡Hola, Acuario! Hoy es jueves 22 de abril de 2021 y definitivamente iniciarás el día de hoy con una amplia sonrisa. Pese a la incertidumbre del entorno, pese a la incertidumbre que puedas estar viviendo en tu vida, no vas a perder el ánimo. La intensa actividad social que desarrolles, tanto presencial como digital, durante este momento te colmará de plenas satisfacciones. De hecho, te servirá con éxito del diálogo franco para recomponer vínculos dañados. La presencia de los astros en tu signo será como un baño de miel sobre tu delicada piel, por lo que te dejarás embriagar por la felicidad y el placer por la vida. Es muy factible que desarrolles muchísimo en este lapso tus dones estéticos y tu gracia natural por las situaciones que requieren de diplomacia y elegancia. Pero no todas son buenas noticias, ya que en algún momento el destino te obligará a tomar una decisión y tamaña urgencia solo conseguirán turbiar el buen ánimo de tu signo. Muy enamoradizo o enamoradiza y galante, necesitarás conectar a nivel espiritual e intelectual con tu pareja si es que la tienes. Cuidas muchísimo a quienes amas, tanto que muchas veces sacrificas tus propias necesidades. Hoy te sentirás en la búsqueda de nuevas ideas, así como de mucho estímulo mental. Si tienes a tu pareja, probablemente hoy estés tú particularmente preguntono preguntona, pero no es malo porque quieres... Pero no preguntono preguntona hacia la pareja, sino hacia la vida en general. De todas formas, estarás bien predispuesto o predispuesta, con muchísimo amor, con deseos de comunicar tus pensamientos a los demás y de compartir para disfrutar con el entorno. Sabes evaluar con objetividad a las personas, excepto cuando debes examinarte a ti mismo o a ti misma y tomar una decisión firme. Te sentirás sensible emocionalmente. Tus reacciones variarán según el estado de ánimo del momento. A veces te enojarás y en otras circunstancias puedes ser paciente. Tu potencial creativo estará al máximo nivel. Te podrás permitir hacer cosas que serían complicadas de abordar en otro momento, pero ahora te serán bastante sencillas. Así que oye, adelante. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, con la salud en esta fase debes tener cuidado estos días con las comidas. Es posible que sientas malestares estomacales, tipo gastritis leves o tendrás que visitar al médico. Revisa los plazos de validez de los alimentos y obviamente siempre toma la mejor opción que es la comida casera antes de comprar comida ya creada y a saber tú si la crearon hace dos o tres meses o a saber esas albóndigas en lata cuántos meses llevan hechas. A saber, es un buen momento para ocuparte de tu imagen personal, pero no por estética, sino por virtud, por sentirte bien. Desde hacer ejercicios o alimentarte mejor o incluso cambiar tu peinado. ¿Por qué no? Claro que sí. Hacer algo que te produzca la autoestima mucho más alta. Para el tema laboral, un momento excelente que vivirás en el trabajo. De hecho, vienen muchas oportunidades que se abrirán para ti, tanto dentro de tu empleo como fuera de él. Podrías recibir un reconocimiento o premio por tus labores u objetivos cumplidos. No temas enfrentar nuevos desafíos por difíciles que puedan parecer. De hecho, la autoconfianza y tu capacidad son esenciales para enfrentar nuevas situaciones. Las relaciones estarán muy bien con tus compañeros de trabajo, excepto con alguna que otra persona que podría mirar con envidia el momento positivo por el cual tú estés pasando. Y si encima algún superior dice en voz alta que estás haciendo un gran trabajo personalmente a ti, como lo escucha esa persona que no te soporta ya, vamos, va a explotar de la rabia, le va a dar una úlcera. Intenta obviar cualquier situación belicosa y trata amablemente a toda gente por igual, porque tú que tienes un corazón más noble, ¿sabes lo que demuestras con eso? Más inteligencia que la otra persona. Así que oye, que cada uno lleve su aprendizaje hasta donde tenga que llegar. Si estás buscando trabajo ahora, podrías pensar que ya no tienes oportunidades, que te rindes, que ya no puedes, pero es que la perseverancia va a dar sus frutos. No dejes de insistir y acuérdate que si pides, siempre pidas en abundancia. Tu labor lo vale, tu labor lo merece. Para el tema económico financiero, en este plano monetario es muy probable que estés viviendo ciclos de abundancia y reconocimiento. Una posible entrada de dinero te ayudará a planificar algunos aspectos de tu vida de mejor forma. Si es que tienes un negocio independiente, también te beneficiarás de la buena fortuna y aparecerán posibilidades para mejorar la economía. Si tienes algún negocio propio, vas a... Vamos, se te va a ocurrir una idea que poniéndola en práctica, ¡guau! Te van a venir clientes como churros. Vamos, a montón. Así que, a estrujarte las neuronas a ver qué se te ocurre. Y si hablamos de una economía doméstica, también se te van a ocurrir grandes cosas para ahorrar algo de dinero, lo cual siempre viene bien. Para el tema del amor, si te encuentras en una pareja enamorada, tendrás días espléndidos para vivir y disfrutar del afecto, la intimidad y la buena comunicación. Las pequeñas discordias que puedan aparecer se van a solucionar gracias a la comprensión y al buen diálogo que existirá entre tú y tu pareja. Si te encuentras en una pareja en donde el vínculo amoroso no es tan férreo, si estáis pasando por alguna minicrisis, podrías tener grandes dificultades en este periodo. Posibles faltas de confianza en la relación terminarían por distanciarte de tu pareja. Términos definitivos o alejamientos comunicacionales podrían acontecer en estos momentos. Así que tú que tienes la ventaja de estar escuchando esto, que es el mensaje de los astros, si te identificas con esa frialdad, intentas solucionarlo. Por lo tanto, es mejor acercar posiciones a través del cariño, a través del amor. Si estás soltera o soltera, si es tu caso de que te encuentres sin nadie, sin pareja, estarás con una muy buena energía astral. La inquietud por temas diversos y las ganas de divertirse harán que frecuentes desde sitios nuevos, tanto físicos como digitales, y conozcas a personas interesantísimas. Sin embargo, es en tu lugar de trabajo o cerca de tu lugar de trabajo a nivel geográfico donde podría comenzar a forjarse una amistad que termine siendo una relación duradera y con proyecciones de futuro. Te sentirás con más equilibrio emocional y sentimental y esto atraerá las miradas de un compañero o compañera de trabajo que te hará pequeñas insinuaciones. Trata de estar atento o atenta a las señales y acepta o avanza de acuerdo a lo que te sea sugerido. Siempre con total respeto. Para el tema energético, hoy tu energía anda un poquito baja, entre baja y moderada. No del todo baja, tampoco es un drama. Con alza hacia las horas del mediodía, pero digamos que no te vas a despertar... ¿Sabes como cuando a veces nos despertamos y tenemos la impresión de no haber dormido? Como decir ¡Uf! ¡Qué cansancio! ¿Pero aquí qué ha pasado? Pues algo así. Luego ya hacia el mediodía tu energía sube, sube, sube. Ideal sobre todo para, por ejemplo, hacer más deporte por la tarde, por ejemplo. En cuanto al tema positivo que tienes que potenciar hoy es una conversación con una persona inteligentísima y con mucha más experiencia en algo que te ayudará a concretar tu energía en lo que sí que merece la pena. También en negativo, ten cuidado con sacar las cosas fuera de contexto, las exageraciones y no darle valor a lo que tiene valor de verdad. También evita las decisiones precipitadas y guiarte solamente por apariencias. Para los estudiantes, si eres estudiante, tal vez estarás muy preocupado o preocupada por tu futuro. Cierta crisis pasajera de identidad en cuanto a no saber muy bien qué estudiar, no temas en exceso porque es, como bien digo, pasajera. Así que no hay nada de lo que debas preocuparte. Recuerda que incluso la gente más inteligente del planeta a lo largo de la historia ha tenido dudas. Incluso los más sabios han dudado muchas veces. Así que nada de sentirse mal porque las cosas van a salir adelante cuando tengan que salir. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día prudente, encantador, estable y dichoso, con mucha alegría, con mucha cercanía, con mucha entereza. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, os gusta mucho a los dos la compañía del otro, bien sea en amistad, en pareja, en trabajo, en lo que sea, pero os vais a llevar súper bien porque aprendéis el uno del otro, aunque sea con comentarios del día a día. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día fascinante, un día de muy buena emocionalidad y sobre todo con las sensaciones a flor de piel, por lo tanto, cualquier situación se hace bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Acuario!